El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington y se reunió en la Casa Blanca con el asesor de Seguridad Nacional, con Herbert McMaster, con el asesor senior del presidente, con Jared Kushner, y con el director del Consejo Nacional Económico, con Gary Cohn. A ellos les manifestó la preocupación del gobierno mexicano por la posible puesta en marcha de una política de deportaciones que separe a las familias de migrantes. Ante nuestra grave preocupación por la posible separación de las familias mexicanas, la respuesta que tuvimos del gobierno de los Estados Unidos es que esta es algo que están estudiando la posibilidad de hacerlo, que no es una decisión tomada. El gobierno de México reitera que tenemos la absoluta disposición para llegar a buenos acuerdos, a tener un diálogo siempre constructivo con el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando se respeten principios fundamentales, entre ellos, en primer lugar, los derechos humanos de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Bueno, así como llevamos la cifra, el registro de cuánto, en cuántos mensajes el gobernador Yunes habla del ex gobernador Javier Duarte, empezaremos a llevar también el recuento de cuántas visitas hace Luis Videgaray a Estados Unidos. Lleva ya cuatro viajes, cuatro veces ha estado en Estados Unidos, en 64 días en el cargo, pues esto supera por mucho el número de viajes que llevaron a cabo José Antonio Meade y Claudia Ruiz Macíe cuando estuvieron en la Cancillería. Desde que Luis Videgaray asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, ha realizado cuatro visitas de trabajo a Estados Unidos, tres en Washington y una en Nueva York. En promedio, una gira de trabajo cada 15 días. En solo dos meses, Videgaray ha hecho una tercera parte de los viajes que José Antonio Meade hizo en 33 meses cuando fue canciller. Y el 20% de los viajes que hizo Claudia Ruiz Macíe en los 16 meses que fue secretaria de Relaciones Exteriores.